Gracias, amiga. Acá seguimos en Alde de los Cocos. Yo me siento como si estuviera en Alde de los Cocos. Algo siempre acompañando aquí. Claudio sigue en la cocina y vamos a seguir hablando de la batata. De la batata. Mirá, ¿qué vamos a hacer? Pizzas con una base de batata. Bien. Cero masa, no tenemos harinas. Bueno, ¿cómo hacemos esta? Acá tengo batata rallada, cruda, batata rallada, zanahoria rallada. En mismas cantidades. Podemos hacer una taza y una taza. Bien. Y le vamos a agregar un poquito de cebolla que también la rallamos. Perfecto. Si queremos, ahí le podemos agregar un ajito también. Eso sí. Al que le gusta, le gusta. Al que le gusta, le gusta. Exacto. Entonces. ¿Se puede reemplazar por boñato si no tengo? Sí, sí, sí. Cualquiera de las especies. Bien. ¿Qué más le voy a poner? Como es una pizza, le voy a poner un poco de orégano. Bien. Le voy a poner un poquito de sal. Perfecto. Porque esto es una especie de masa lo que estamos haciendo. Sí. ¿Qué más le vamos a poner? Un poquito apenas, así como dos cucharadas. De aceite. Bien. Y empiezo a unir. Vamos a unir. Y se hace, se va uniendo junto. Con la mano. Sí, se va uniendo. Lo ideal es trabajar con la mano. Porque también la batata tiene fécula y entonces se va... Si trabajamos con la mano, enseguida se va haciendo una pasta. Claro, se va trabajando allí y se va uniendo cada vez más. Pero le vamos a poner, en este caso, un huevo. En línea, bien. Solo un huevo. Si vemos que esto está muy sequito, que necesitamos más, bueno, podríamos poner un huevito más. Claro, porque depende un poco del tamaño del huevo. Claro. A veces los huevos son muy pequeños o a veces la taza que usamos para medir la batata y la zanahoria era muy grande. ¿Qué tacita usaste vos? Yo usé una taza de desayuno de más o menos 200 centímetros. Es grandecita. Bien. La típica que usamos tal vez para el café con leche. Para el café con leche. Bueno, ves que ya, bueno, obviamente al echarle el huevo ya está bien unido. ¿Qué vamos? Voy a agregar un poco de avena. Sí. Que sería como unos media tacita de avena. Bien. Y también la misma cantidad de polenta. Mira, otra. Apareció por segunda vez en la semana la polenta. ¿Qué uno cree? ¿Que pasa el invierno y no la usa más la polenta? Y está acá presente, ¿eh? Porque es nutritiva, porque acá además de todo lo que hemos hablado ya de la batata, de todo lo bueno que tiene, la polenta también tiene todo mucho, mucho bueno para contar. ¿Ves? La pasta la tenemos más o menos. Yo capaz que le pondría tal vez un poquitito más, si la veo muy, muy blandita, le podemos poner un poquito más de cualquiera. ¿De avena o de polenta? ¿Y si queremos para un celíaco? ¿Qué hacemos si queremos para un celíaco? Ponemos todo, toda la cantidad, en lugar de poner la avena, ponemos todo harina de maíz, o sea, polenta. Bien. O le podríamos poner una premezcla. Una premezcla o una fécula o hasta la misma avena que ahora viene para celíaco. Ahora viene, claro. Qué bueno. Está un poquito alta de precio, pero viene. Bueno, una vez que tenemos esto, lo tomamos con la mano y armamos nuestras pisitas, que van a ser pequeñas. Y eso puede ir tranquilamente al horno, ¿no? Esto va al horno, si esto se cocina en el horno. Sí. También lo podemos cocinar en una sartén. Claro, eso, un vuelta en la sartén. Claro, lo hacemos pequeñas para poder dar las vueltas. O en las fregidoras de aire que hay ahora. Claro, ahora se rehúsa, ¿no? Dice que fue un furor en el Día de la Madre. Sí, claro. Que había muchísima gente comprando porque había mucho descuento. Mirá, acá la tengo, ya la doré bien. Sí. Cuando la dorás... Hay que dar la vuelta en el horno, ¿sí? Sí, sí. La dorás bien de uno de los lados, la das vuelta. Sí. A esta hora la tengo que dar vuelta, ¿no es cierto? La volvemos a dorar de ambos lados. Arriba le ponemos una salsita de tomate y el queso que deseamos. Bien. Si es un vegano, ¿qué le vamos a poner? Hay queso para vegano. Aparte le ponés la aceituna, le ponés lo que quieras. Todo cual si fuera exactamente una piscina. Exactamente como voy a pisar. Lo voy llamando a mi amigo Mil Planets porque ya estamos cerrando, ya estamos en un minuto final para terminar esto. Son las piscetas. ¿Querés que dejemos el cheesecake? Porque también había el cheesecake para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Me parece que no quiere. Miguel quiere el cheesecake ahora. No, lo vemos otro día. Otro día. Sí, sí, sí. Porque también, mirá, es un cheesecake de batata que solo tiene, batata no tiene huevo, no tiene nada. Yo quiero aprender. Es re fácil. O sea que mi mamá me hacía un postre que era batata con dulce de leche. Oh, qué rico. En un barquito que iban al horno después. Qué bueno. Espectacular. Bueno. Bueno, está bueno que te desagresiste el presente. Tal cual. Siempre que viene Alba con Clávez nos quedamos cortos de tiempo. Así que para la próxima vamos a dejar más tiempo para que contemos todas las cosas que nos están trajiendo. Son espectaculares. Vayan a ver los cocos. Gracias Claudio. Gracias Alba por este de nuevo. Y vamos a compartir todo esto en redes sociales. Así que véanlo allí en Ciudad U. Hasta mañana. Chao. Chao. Yo vengo de un pueblo que es muy particular.